Para atender adecuadamente hay que entender adecuadamente el problema y uno de los principales elementos que debemos tener conocimiento es el contexto. No sólo el contexto del acoso sexual en general, sino el contexto de mi empresa. Y ahora lo vamos a ver. Para mí el tema de una intervención eficiente debe contemplar la atención, la comprensión, sobre todo el contexto, lo que llamamos el ambiente organizacional, para ver qué hay allí que haya permitido surgir el acoso. Porque si empezamos a abordar este tema como la empresa es muy guay y de repente, quién sabe por qué ha aparecido una situación de acoso, vamos a empezar mal. Una situación de acoso no aparece del cielo o del subsuelo, de donde quieran que aparezca. Hay situaciones y condiciones organizacionales que permiten que emerjan ciertas conductas. Y precisamente por estar involucradas e involucrados en la empresa, vamos a normalizar muchísimo más que cuando nos ven desde fuera. Esto es una característica de las culturas organizacionales. Si estamos dentro, no lo vemos, no lo vemos tan claramente. Es la mirada de fuera la que nos hace ver qué es el acoso y cómo vamos a contextualizar este acoso.